¿Qué es el Carnaval de la Política? El Carnaval es humor, pero también la crítica siempre existe. Y yo creo que estamos haciendo agua en un montón de aspectos. Uno de ellos es la inseguridad, que uno que tiene hijos chicos, es increíble lo que está pasando en este país. O sea, vos no podés salir tranquilamente con tus hijas o sin mirar para atrás porque realmente podés comerte un balazo de cualquier lado o que te roben. Yo creo que estaría bueno que lo toquen desde un lado fuerte, desde un lado, nada, que el pueblo escuche y se siente identificado lo que estamos viviendo. Eso estaría bueno. Los humoristas me gustan mucho porque he trabajado mucho de esto, haciendo humor en televisión. Y hay humoristas que a mí me llegan mucho por su ocurrencia, por salirse de los chistes clásicos, que le buscan otra cosa, que van más para el lado del stand-up ese humor. Es humor, pero si me tengo que quedar con algo, me quedo con La Murga, sin duda. La Murga me parece que te rompe el pecho cuando la escuchas cantar. O sea, el conjunto de voces, los primos, sobreprimos, todos, cuando se unen, es un disparate. A mí me gusta mucho la música y creo que hacen música con sus voces. La Murga, para mí, primero. Y después, obviamente, parodistas y humoristas son unos crads, la rompen. Pero yo elijo La Murga. Cumple un rol divino porque acerca a la gente, acerca al pueblo, a diferentes barrios. En eso está divino. Estaría bueno que el carnaval no fuera solamente febrero. Que el carnaval se le buscara la vuelta ahora que apareció el Antel Arena. O sea, que tenga posibilidad de que el espectáculo siga desarrollándose durante todo el año. Porque si la gente viene y paga para ver a Abel Pinto, paga para ver a este, paga para ver a otros, está buenísimo que paguen para seguir viendo Los Íngaros, La Catalina, que sigan apostando al carnaval. No solamente febrero. A veces, un invierno de carnaval estaría bueno. Bueno, mi relación actual con carnaval es en el Club Malvin. Es el lugar donde, después de que me casé con Karina, maldita la hora, ¿verdad? No, tira. Después de que me casé con Karina, lo empecé a curtir porque no era un escenario que yo fuera habitualmente. Y bueno, seguimos todo aquello que ella hizo de chiquita, que era ir a alquilar la mesa, encontrarte con gente conocida del club. Ya hace 12 años que vamos al Malvin, lo disfrutamos mucho. Las nenas hacen lo mismo que hacía mi mujer en su época de chiquita, que hay que subirse al escenario, todo ese folclore. Y bueno, lo disfruto. Capaz que no vamos tanto como en otras épocas, pero seguimos yendo al carnaval. Y al teatro de verano, alguna vez que otra, también vamos. Bueno, tengo varios momentos de mi primer encuentro en carnaval. Porque yo nací en Palermo y curtí mucho tiempo las llamadas. De hecho, una vez se cambiaron las llamadas para Gonzalo Ramírez, yo vi a Gonzalo Ramírez y Gaboto y mi balcón daba a la calle. O sea que vi las llamadas en primera fila. Después, tablados, teatro de verano, 8 o 9 años. Mi tío me llevaba, mi madre me llevaba. Después adolescente, curtía mucho el Defensor Sporting, Jardín de la Mutual. Y iba a ver Murgas y también a ver chicas, también, obviamente, ¿no? Un tipo sexy como yo, imagínate. Pero divino, fue una época divina de mi adolescencia y de mi niñez. Puf, me acuerdo de muchos conjuntos, pero el Aves Ege para mí era una cosa, fa, me partía la cabeza. Era una agrupación que salía de los cánones normales de todas las Murgas. Me gustaba mucho, me gustaba mucho La Falta y Resto. Recuerdo canciones, ahora no me acuerdo. Y da la alegría a mi corazón que la cantaba un muchacho que la rompía, de Queen, muy bueno. Me acuerdo de muchas cosas, lindas, lindas.